a la ley al disminuir el tamaño de un empaque de galletas para no colocar los octógonos nutricionales. El sistema de octógonos planteado por la Ley de Alimentación Saludable era la solución ante la falta de información de los usuarios al comprar un producto comestible. Sin embargo, habrían empresas que estarían burlando esta norma. Según el ex congresista Jaime Delgado, la galleta casino de la compañía Alicorp ahora tiene una presentación más pequeña para así poder evadir la ley. Esta galleta tenía 47 gramos. Al tener 47 gramos el envase era un poquito más ancho. O sea, cuando le han reducido de 47 a 43, obviamente se ha achicado la etiqueta. Al achicar la etiqueta ya no alcanzaría, según ellos, según como midamos también, los 50 centímetros cuadrados. Y en consecuencia, ya se han liberado o autoliberado de consignar la advertencia de alto en azúcar. Resulta que según el manual de advertencias publicitarias que se elaboró para esta ley, ciertos productos están exentos de llevar los octógonos que indican cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasas. El manual dijo, pero si tiene menos de 50 centímetros cuadrados, entonces ya no tendrá que poner la advertencia. ¿Perdón por qué? O sea, ¿un manual puede ir encima de la ley, contradecir la ley, generar excepciones que la ley no está planteando? Ante esto, la empresa Alicorp negó pretender pasar por alto la ley y a través de un comunicado señaló que desde principios del año 2015 vienen modificando el perfil nutricional de varios productos y por ello han reducido los pesos de las porciones de los empaques individuales. De igual manera, Alicorp indicó que estos cambios no tienen relación con la aprobación de la ley de alimentación saludable y aseguró que cumplirán estrictamente con el manual de advertencias publicitarias. Esto es alto en azúcar, pero ya no lo dice, porque han hecho una triquiñuela. Esto es inaceptable. Esto es una burla al país y a los consumidores. Según lo establecido en la ley de promoción de la alimentación saludable, el 17 de junio vence el plazo para que todos los productos alimenticios usen de manera obligatoria el sistema de octógonos.